Exaltado, exaltado Jesús, vamos dile conmigo Jesús Tú eres el Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores Gracias por ver el video Vamos cántalo Una alabaza, un clamor La canción alza su voz Es como un río de adoración Que fluye de nuestro corazón Para ti, Señor Santo, eres Santo Todo poderoso, digno de honor Digno, eres digno Todos los pueblos cantan que tú eres el Señor Una alabaza, un clamor Jesús es para ti La creación alza su voz Alzamos nuestras voces en ti, Señor Vamos Es como un río de adoración Que fluye de nuestro corazón Santo, eres Santo Santo, eres Santo Digno, eres digno, eres digno Todos los pueblos cantan que tú eres el Señor Digno, eres digno, eres digno, eres digno Digno, eres digno, eres digno, eres digno Gracias por ver el video. Santo, eres santo, todopoderoso, digno de honor, digno, eres digno. Todos los pueblos cantan que tú eres santo. Eres santo, eres santo, todopoderoso, digno de honor, digno. Digno, eres digno, todos los pueblos cantan que tú eres santo. Digno, 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 digno. Digno, digno, digno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!